¿Qué puede aportar nuestro sector de cara a la nueva economía? Nuestro sector de cara a la nueva economía, ¿qué puede aportar? Pues puede aportar reducción de costes, reducción de emisiones, salud en general a la población y creo que el público entienda cómo funciona la energía. Si tuviera que definir Viniu en tres palabras, diría que es un evento moderno. Creo que es un evento que junta voluntades, o sea, que une, moderno, que une y creo que es necesario. De cara a la nueva economía, los retos y oportunidades que tenemos son quizás hacer un mundo más justo de cara a toda la población y oportunidades, pues bueno, la oportunidad de trabajar juntos en conseguir ese reto. Gracias. 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 Gracias.